Fijar en su ALF, parece ser. Pues yo creía que iba a ser Mismin, la elección de Koza finalmente va a ser ese ALF, el que va a salir en pantalla, va a ser aquí ALMA, que nos va a mostrar en esta Losers Finals, que tiene lo que hay que tener para sacarle la rivalidad de Iván de Sevilla, que le había tirado 0-3 y de momento que ya va a empezar el set del Masme, esto es la Losers Finals de la RPL en el VangaFest, va a ser ALMA contra Koza, Nes contra ALF. Nes contra ALF es un matcha bastante místico, porque recordemos que Nes tiene esos piques y esos poderes que tiene, que de hecho su juego es el pique más fuerte que tiene es el poder de la amistad, 46% que tiene ya el astronauta, 90% que tiene Nes, por ahora la partida bastante campera, bastante sevillana, como aquí nos gusta. Mucho cuidado al momento, FaceTime para Olimar, está buscando el atraco, casi conecta a ese perp, pero no lo consigue, cuidado porque Nes está intentando recuperarse y de tanto pensar al final parece que lo está consiguiendo. Señor, ALMA que lo hacía muy bien, volvía al borde, pero el downtail de Koza que no le deja, de momento la situación de borde va a ser para la sevillana, que se encuentra en situación de desventaja, 137 ya para Nes, que puede acabar con la vida de Koza con un EFs más, simplemente era el down smash intentando leer el rol, pero el EFs más de Koza se va a llevar la vida de ALMA poniendo tres stocks a dos en el marcador, siendo así el líder mexicano. Veíamos así también como ALMA ha jugado con el yo-yo, ese yo-yo tan roto en terrar, ese yo-yo con el que antes atracó a Tony, ahora no le conseguía aplicar, pero nada, quizás no se puede arrepetear, 77%, 69%, porcentaje mágico, un guiñito para todos los de casa, una stock de desventaja por ahora, pero nada que ALMA no pueda solucionar, tú como lo veas ahora mismo. De momento Koza que tiene el 77,4% y ya ALMA que se encuentra en una situación un poco complicada, no son 120 ya para Nes, tiene que salir de este entuerto, que el mexicano poquito a poco le pone más en contra. De momento el viento soplando a favor de México aquí, Sevilla que se encuentra ahora mismo con una stock solamente, el up throw que le acaba de mandar a Parla y se va a hacer tres stocks para Koza, una stock para ALMA. ALMA que no está encontrando su posición en la partida, está todo el rato en desventaja y no consigue encontrar el neutral, Koza que tiene ya los dos pibis morados ahí, esa metralleta de hitboxes que le pueden atracar a ALMA en cualquier momento porque tienen un poder muy 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 grande y está poniendo ya en jaque a Nes, mucho cuidado porque 79% ya para la jugadora sevillana, ese pigment rojo que le manda afuera del escenario, mucho cuidado, situación de F-Stage, Koza que no le respeta y le sale muy caro. Se acaba de caer, no puede ser ALMA que finalmente no se ha enganchado al borde, lo hacía muy bien llevándose la primera vida de Koza, pero ha sido un trade-offer que no cualquiera quiere coger en una Susan's Finals, poniendo primer punto en el marcador para... iba a decir para ALMA, perdón, para Koza, dejando a Xio Limar, 1 contra Nes, 0. La verdad es que es un trade-offer, ¿no? O sea, te ofrezco matarte de forma bastante graciosa a cambio de ganarme la partida. Pero bueno, el clip está ahí, el clip está ahí, está gracioso, está gracioso y ha habido ese PK Thunder, pero no ha sido suficiente para conseguir igualar la partida. ALMA que está meditando, ALMA que quiere llevarse esta partida, colarse ya en este top 2, porque recordemos que ya estamos en mínimo top 3. Y nada, segunda partida de este set de Loser Finals, Koza contra ALMA, vuelven al mismo escenario. La segunda partida que va a ser en Small Battlefield, va a ser campo chiquito, de momento controlando la parte del escenario, Koza lo hace muy bien ahí ALMA, que ya entra con esos downbill, el fade es bueno, lo tira afuera, situación de offstage para la sevillana, que lo hace bastante bien cubriéndole con esos aipis, pero Koza que se acerca al masme y con dos toques ya te ha dejado prácticamente a 50%, es espectacular el daño de Limar. Cuidado porque el yo-yo también puede hacer mucho estrago en el borde, por ahora 78% 68%, está la cosa ahora de repente muy igualada, los Feming que se te enganchan en el cuerpo y como no te lo consigas quitar, poco a poco te van haciendo daño, ese back to the next que no perdona y ahí busca el Guimpeo finalmente con el peri, se lleva a esa primera stock de la partida. Sí señor, vaya Guimpeo por parte de ALMA, la sevillana que despierta, no quiere dejar que el mexicano la atormente la partida, ALMA quiere seguir buscando la ventaja, de momento va a poner el primer punto en el marcador, aquí Koza, que ahora es el jugador que está más por detrás, de momento la salida del estenario con el NEIR que es maravillosa, va a subir al borde con ese api, ALMA que lo hace bien, pero la espastona y Marquero castiga, poniendo así el even de stocks en el marcador. Koza ahí lo veíamos con esa formación de Piming, morado, blanco, amarillo, que le está funcionando muy bien, le encaja el blanco que tanto porcentaje mete, le sube a 44 en un momento, en una bristerra de ojo, 113, ya que tiene Koza acumulado, cuidado con ese yoyo porque no perdona, y se vuelve a igualar la partida, aunque ALMA le había encontrado su punto, muy muy igualada, cuidado porque ALMA está teniendo problemas para volar al escenario, y Koza le puede atracar, está muy muy close. Qué bien Koza ahora que nos deja que ALMA se suba al borde, aquí con el tal de su amigo 6-2, que finalmente va a ser la stock para perder toda la ventaja, queda Koza por delante, atención a Lapis, más que le da igual, me vienes por encima, mira, yoyo del chino, 50 céntimos y le parto la cara. 18% que tiene ALMA, no le importa, aquí se pone a rascar el porcentaje, Pique y Fire, agarre, 45% en el borde te tengo, ese Pique y Thunder, madre mía, ese agapi que acaba de meter ALMA, tremendo combo, 79-85, 95 que le acaba de subir, mucho cuidado porque esto puede ser esto para ALMA, puede ser partida, puede ser el 1-1, puede ponérselo ya contra las cuerdas, cosa que se quiere devolver, pero ese yoyo que no perdona, tremendo, Edgar que acaba de aplicar la jugadora sevillana al mexicano, 1-1 en el marcador. Sí señor, Koza se ve contra las cuerdas, ese yoyo del chino que impactaba, 1, 2, 3, 4, y finalmente no venía la muerte por parte de Olimar, ahora sí que sí lo iba a hacer, se pone en empate prácticamente en el marcador, dejando ya las gafas a un lado, va a ser 1-1, Flamberi que tiene que estar muy orgullosísimo de ALMA, porque hoy está jugando a un nivel espectacular, echándole cara y plantándosela aquí a Koza, que es un jugador que cambia constantemente de ALFA a Olimar, pero que el nivel no lo baja, espectacular. Olimar y ALF que sabemos que se diferencian tanto en solo el nombre, porque el resto es exactamente igual, pero nada, estos jugadores se quieren pegar como si no hubiera ningún mañana, 33% o 25% bastante igualado al principio de la partida, a ver si consiguen encontrar el neutro, porque se está dedicando a lanzar Pikmin y PK Fires, a ver cuál conecta, a ver cuál extiende el combo, cuál empieza, pero por ahora ALMA que empieza a tener una desventaja bastante notable. ALMA que no quiere parar, atención al Pikmin que le acaba de romper el api, tiene que volver al bol de ALMA que le hace muy bien, ese Pikmin morado que le va a poner en problemas, ahora va a ser situación de off stage para Koza, el mexicano que lo quiera rinconar en el borde, muy buena opción Selec por parte del mexicano y ALMA que lo sabe y yo siente, dejando así la ventaja en el marcador en contra de la sevillana. La sevillana que tiene dos stocks, el Koza que tiene aún su primera stock 100% en la primera, 29% en la segunda de ALMA, ALMA que le está subiendo el porcentaje como la espuma, ya la tiene casi 60 al 80 a punto de morir, esto puede ser kill present teniendo en cuenta que no es pesa muy poco, ese Fer que parece ser que va a gimpear y finalmente ni lo intenta, ni siquiera intenta ese pique y thunder para volver, esto se le está poniendo en torno a Koza en favor. Sí señor, no sabía yo que la cuesta de enero empezaba en diciembre y se llamaba Koza el MASME, ahora sí que va a ser difícil remontar pero sabemos que ALMA puede y que es una de esas jugadoras que te lo puede poner muy complicado en un momento, de nuevo situación del borde para Koza, lo ha hecho muy bien el mexicano durante todo el torneo, ahora se sube ALMA, el downsman es que no impacta, así lo hace el Rising Nair, buen castigo por parte de ALMA, Nesca sigue presionando, de momento tiene que jugar pasivo, ya que Olimar y Nial tampoco le hacen falta jugar agresivo, tiene 5 minutos por delante y ALMA que ya se encuentra en situación de un golpe y te vas fuera del escenario. Como comenta 120, encima ahora situación de desventaja, mucho cuidado porque Koza va a salir a buscarle ese gimpeo que choca con el escenario, no consigue tequear ya que era intequeable, segunda partida para Koza en el marcador, 2 a 1, cuidado porque se viene remontadita de Koza. Sí señor, sí señor, ahora tiene que remar ALMA, 2 a 1, pero bueno, está de chill, ahí se le ve, ahí mira, está de chill, escuchando Lofi seguramente, hay Koza que también levanta el dedo super happy después de toda la run que se ha marcado, que ha sido espectacular, recordamos que ha sido Manolo, no otra persona que Manolo, el señor Manolo que lo ha tirado a losers, y Koza haciendo un destrozo allí donde va. Sí, además ALMA que ha rompido el Sibin por completo, se ha colado aquí en este top 8 que creo que ni siquiera estaba así de nada para entrar, tremendo partida que está jugando, top 3 que está allá y nada más que por eso, una palmadita que te tienes que llevar, 56%, 25%, la partida bastante igualada, igual que la anterior, 64 plataformas, mucho cuidado porque Olimar no perdona, eso es como con un Pimmin que te pueden destrozar, 88 que le sube, situación de desventaja, ese Pimmin morado que le vuelve a alejar de la plataforma, mucho cuidado porque no sabe cómo volver, Koza con ese Pimmin azul que no le deja, no le deja volver, otro Ferd más, y ALMA que ya pica y Thunder a ver si rasco un 2%, porque otra cosa. No puede ser, cómo se nota que la Junta de Andalucía ha dejado los trenes gratis porque Koza los está pillando hasta el fondo del mapa, es una locura, te baja, te busca, se va a Mordor, pero no le importa, vuelve y te saca la stock, aquí ALMA que sigue presionando, Koza que va a llevar la ventaja, 76,7%, va a responder ALMA finalmente con el tag de Flambert y le hemos dicho que la está apoyando desde casa, ese doble ya para intentar pillarla con el Mixa, finalmente que no entra, de nuevo tira los Pimmin, 1, 2, 3, no para, ALMA que los esquiva, bastante intensidad de la partida, ahora mismo sale de nuevo el mexicano, pero va a volver Rebe, y ojo, ojo el Masme, porque en un momento Koza ha vuelto a poner la partida a su favor y con una stock entera. Sí, ese backtrug que no mataba, que le ponía ahora situaciones de desventaja a Koza, mucho cuidado, porque ALMA intenta buscarlo con el yoyo, no lo conecta, mucho cuidado porque se acaba de volver a meter Koza en la partida, pero ese dash attack acaba con la vida del mexicano, dos stocks a dos stocks, mucho cuidado con el porcentaje de ALMA, pero nada que no se pueda remar de vuelta. De momento sigue la cuesta arriba, hay que remar muchísimo, Koza, Koza que digo, Koza, Koza que lleva dos partidas a una ventaja sobre ALMA, de momento 143 aguantando como un tanque, como si fuese un Bowser, aquí en el borde, aguantándolo al mexicano de nuevo, sale muy bien ALMA con ese rising fair, va a intentar entrarle, pero de nuevo esos pingmings, que han sido los ángeles guardianes, todo el torneo de Koza, el mexicano que sigue a un nivel espectacular, ese airdos que va a llegar el más me, y aún así ALMA, que sigue aguantando con uñas y dientes. Koza que está jugando muy paciente, tiene el tiempo de su favor, tiene la partida controlada, ese upper que finalmente va a acabar con la vida de ALMA, 169%, ALMA en su última vida, Koza con su segunda, estos todavía, aquí vemos como empieza a aplicar esta presión con los pingmings, 21%, ALMA fuera de offstage, cuidado porque Koza le persigue, Koza no quiere soltarla, no quiere dejarle escapar, y quiere aplicarle toda la presión, la presión, y no dejarle descansar. Esos downtils que parecen salidos, Street Fighter 6, a quienes no le importa, de nuevo situación de borde, Sevilla que lo controla, de nuevo tira México hacia afuera, tiene que tener muchísimo cuidado Koza, porque el yo yo le puede llevar la stop, 109, atención que ALMA puede remontar, y la partida que se pone un poco masiva en el más me. Cuidado porque esto puede ser un 2 a 2, ALMA que acaba de meterse en la partida, después de haber estado fuera tanto tiempo, 37%, pero nada que no pueda conseguir, cuidado este jump block tan bueno de Koza, pero ALMA se sale de él con ese air dodge, cuidado porque 73% al cero, ALMA que está aplicando ahora estos combos, pero le rompe la cadena Koza, 92% de desventaja, cuidado porque este combo, que bonito que ha quedado, 50 que le sube, le sube a 62 con ese pique Thunder, cuidado porque le viene a buscar el tercero, 63%, le acaba de igualar prácticamente la partida, ese yo yo que ha estado a punto de darse la vida del mexicano, 74, 313, está la cosa muy igualada, madre mía, que partidaza nos están dando estos jugadores, ese FEMAS que no va a conectar, está, pero vamos, están a last hit los dos, ahí que no encajaba ese grab de ALMA con ese FEMAS, uno que intentaba encajar, de momento Koza, que sigue con esos down deals, que no le dejan volver al borde, situación muy complicada para la sevillana, pero Limarco lo intenta, ese BAKER que finalmente no va a acabar con su vida, sigue ALMA, sigue ALMA, y sigue remando, y no para, pero va a impactar el FEMAS de Koza, que se lo lleva. Koza, que pasa de ronda, se queda mínimo ya segundo, pasa directamente a la gran final, ALMA, que se queda tercera, en este torneo de MangaFest, muy buena partida por AMBO con jugadores, ese Olimar, ese Pikmin, eso Pikmin de ALF, pedazo de partida, la verdad, por parte de AMBO, muy bien jugado,